Muy buenas, aquí te traigo un partido, no te quiero engañar, la partida va a ser muy trabada, realmente la apertura se va a cerrar todo, pero no dejes de ver el final. Si no quieres tragarte los primeros 10 minutos, si no quieres ver estrategia, le das ahí al vídeo, a la parte final, supongo que sobre el minuto 12, y te lo ves, porque es que no lo vas a olvidar nunca y te va a encantar. Así que voy ahí a la partida, si quieres salta al final, vamos a ver qué jugaron Vizianant y Magnus Carlsen, partida jugada hoy en Dubái en la Global Chess League. Jugó E4 Vizianant y respondió Magnus con una francesa, la está jugando de vez en cuando últimamente y más en rápidas, a mí me encanta que haya francesas, ya sabéis, variando un poco del habitual E5. Opta por la variante clásica Vizianant con D4, D5 y caballo C3, y Magnus, bueno, pues elige alfil B4. También tanto caballo F6 como D4 son buenas alternativas para el negro. Contra elfil B4 la jugada principal es E5 y el negro juega con C5 presionando el centro, a lo que el blanco responde con A3 para ganar la parejita de alfiles. Se cambia en C3 y aquí lo más habitual después del cambio es jugar caballo C7, pero prefiere jugar caballo C6. Una línea bastante secundaria en su tiempo con, bueno, una fama más que dudosa, pero que Magnus ha revivido, ¿no? Es la primera vez que juega este caballo C6 y además le está dando buenos resultados. Las blancas juegan D4, es la jugada estándar en este tipo de posiciones. Una vez que no está el alfil de F8 tocas en G7 y el blanco está diciéndole, oye, pues ¿qué haces, no? Porque te estoy atacando o hace Rey F8 o G6. En este caso, pues prefiere G6 que deja las casillas negras muy débiles, además no tienes alfil y rápidamente las blancas intentan aprovecharlo con H4 para H5. La idea de las negras es responder con H6 para H5 jugar G5. Así fue la partida para intentar mantener todo cerrado, pero obviamente te vienen con F4 para abrirlo. Aquí Magnus había jugado hace unos meses F5 contra Anis Giri directamente, pero en este caso, en vez de jugar con F5, prefiero primero D5 tocando en C3 y solo tras alfil de 2 defendiendo F5. La idea, pues, es jugar G4 cuando se retire la dama. Bueno, si hace E por F6, entonces caballo por F6, tocas la dama y estás entrando en E4. Es por eso que Bisi no tomó dama G3 y G4. Bueno, como veis, no os había engañado. La posición súper trabada, las negras muy expandidas en el flanco de Rey, pero no hay ruptura, ¿no? Porque ya el peón está en F4 y en H5 no puedes luchar contra este peón de G4. Podría pensar Bisi jugar C4 para, bueno, tocar aquí y abrir el centro, pero prefirió D por C5. Al final, como tiene la pareja de alfiles, intenta que se abra la posición de alguna forma y sí se abre en las casillas negras aún mejor que mejor para que este juegue un poco. No toma todavía directamente Magnus, prefiere jugar caballo E7. Siguió desarrollando Bisi Annan con alfil D3, ahora sí que toma en C5 y caballo E2, desarrollando las piezas. Bueno, podemos hacer una primera recopilación de qué está pasando. Pues el blanco tiene esta debilidad en la columna C, semiabierta. Por supuesto, un plan muy normal va a ser simplemente poner la torre y molestar. Por otro lado, tiene la pareja de alfiles, una ventaja de espacio que le da el peón D5. Este está fijado que siempre puede ser útil. Creo que la posición blanca debería ser un poco más fácil de jugar. Por otra parte, como está bien cerrado, los caballitos también tienen cosas que decir. Partida muy interesante estratégicamente. Caballo A5, Gbisi buscó el cambio de damas con dama F2. Aquí difícil decisión, ¿no? Puedes simplemente quitar las damas si las quieres mantener. Jugar B6, que es otra forma de decirle, bueno, pues cámbiame dama por, pero entonces BxC5, junto peoncitos, te quito la casilla de 4. Pero no, Magnus prefirió cambiar en F2 para jugar con alfil D7. El plan que hemos dicho en algún momento intentar torre C8. Siguió Anand con A4 para ganar un poco de espacio en el flanco de dama. También va a venir, como vamos a ver rápidamente, con torre B1. Rey F7, torre B1, intentando molestar en el flanco de dama. Y B6, la posición muy trabada, cada uno mejorando un poco sus piezas. Sin embargo, ya que la ruptura C4 no existe y el negro no tiene ninguna ruptura, como digo, están ahí un poco tanteándose sin que pase de momento una gran cosa. Mejora un poco más su posición el blanco con alfil C1. La idea, mover este alfil A3, al no tener alfil de casillas negras, pues Magnus, obviamente esas casillas van a quedar más débiles. Caballo C6, alfil A3, buscando tanto la casilla D6 como vamos a ver ahora también la casilla B4 para molestar este. En un momento estás cambiando y debilitando mucho la estructura. La idea de Magnus era poner así los caballitos, los está uniendo y, como digo, manteniéndose muy, muy sólido, sin prisa. Ahora juega caballo D4, mejorando posición a Nant. Aquí torre C8 su póker un poco más normal que la que hizo Magnus, que es torre B8, pero me pega con la posición. De momento todo muy, muy tranquilo. Ahora Bisi juega caballo B3. Le plantea cambiar. Le dice, oye, cámbiame y ya veré si tomo de C o de torre. Quiero jugar a 5 y seguir ganándote espacio. Sin embargo, optó por una jugada curiosa, que fue caballo C4. Lo que quiere es, oye, cámbiame este alfil. Ya sé que mi estructura queda un poco más extraña, pero también hay alfiles de distinto color y además abro la diagonal para C6. Como digo, una decisión difícil de tomar. Caballo por B3 quizá era como más sencilla, pero muy interesante por parte de Magnus, que dice, este se me puede quedar débil, pero quiero activar este alfil. Caballo D4, de momento no le deja. Torre C8 para poder llegar con alfiles de 6 y juega A5. Le quiere ganar espacio. Obviamente Magnus dice, voy a mantener todo cerrado con B5. Cuando pueda te hago A6 y ya veis, su estructura totalmente manteniendo la posición completamente cerrada. Torre D1. Bisi dice, oye, pues hay una columna abierta. Voy a ver si la uso. El alfil está en el aire. Amenazas caballo por F5 y como no quiere hacer alfil C6 por el cambio y torre D7, pues hace alfil E8. Caballo E2, facilitando en algún momento la entrada y además quiere ir en un momento G3 para cuando me toques el peoncito. A6, como hemos dicho, idea normal de Magnus y torre D4 para venir con la torre. Torre D8, torre D1, torre por D4, torre por D4. Como veis, una partida muy muy sólida donde parecería que no va a pasar nada, ¿no? Pero sin embargo va a ser espectacular. No os engañé. Iba a ser tranquilito. Iba a ser un poco cerrada. Igual por el medio del vídeo la gente me iba a decir, Dibis, ¿qué hago viendo esto? Ya sabes, si te cansas, tú te vas al final que el final merece mucho la pena. Bien, pues juega torre D2, que es muy lógica para el caballo D4. Y aquí Magnus, cuando todos hubiéramos seguramente hecho cualquier jugada y esperado las tablas, es verdad que están viniendo con caballo D4, pero haces alfil D4, Magnus decide darle vidilla a la partida. Y fíjate, aquí ya se empieza a animar qué jugada lanza. G3. Sacrifica el peón con idea de si capturas con caballo por G3, jugarte torre G8 y presionarte el de G2. No puedes mover el caballo y además te estoy viniendo con torre G4. Una idea realmente con mala uva, ¿no? Porque a ver cómo haces ahora para mover este caballo de aquí. Te está presionando, no puedes mover el rey, no puedes mover el caballo y realmente G3, como digo, con muchísima maldad. Bici, de hecho, prefirió no comer. Y entonces, bueno, pues le dice, pues te vengo con torre G8 también para torre G4 con la misma idea y además en un momento toca este. Aquí la partida se empieza a animar, como digo, porque además recordamos que la casilla G3 era útil para defender aquí. Ganan por su parte y dice, bueno, pues yo sigo lo mío. Caballo D4. Te toco el alfil y le viene con torre D8. En vez de quitarlo al momento, le clava. Juega alfil D6, se quita de la clavada. Ahora sí, caballo por D6, caballo por C6. Está atacando el alfil, así que hace alfil E4 y vuelve a quitar. Por un momento diríamos que vuelve a ver esa tensión sin que pase nada, sin que se abra, pero ya le ha colocado este peoncito en G3. El alfil ahora en E4 bien situado presionando en G2 y en C2 y ciertos problemas. Pero, como digo, de momento parecería que no está pasando gran cosa. Le juega Rey F1. La idea es acercar al rey para defender la torre y luego poder quitar el caballo. Magnus mejora la única pieza que le falta por mejorar, que es el caballito en B7. Hace caballo D8, Rey E1 y caballo C6, molestando ya también. Tanto aquí como aquí, si quitas el alfil en A5, sigue Bici con caballo E2 y de esta forma se llega a estar podido en torre por rey por, alfil por G2 y caballo por G3. Estos cambios parecen haber aliviado a Anand. Es verdad que el de H5 está un poco raro, que este en B4 no tiene casi objetivos, el de H6 está muy lejos, pero la posición sigue muy cerrada y parecería que va a poder entablar. Se hicieron aquí unas jugadas sin medio de paseo. Le invitan a Anand a hacer alfil de 1 y repetir, pero Magnus quiere un poco más. Quiere apretar a su rival, Rey E8, Rey D2 y caballo E7. La idea es jugar caballo D5 y tocarte el de F4. No lo quiere permitir Anand y entonces hace alfil por E7 y Rey por E7. Tenemos una lucha de alfil contra caballo con una sola debilidad aparente, que es el peón de H5 que obliga al caballo a estar muy atento, aunque por ejemplo aquí hubiera sido interesante por parte de Anand de jugar caballo E2, con idea de alfil por caballo D4 y buscar un futuro contrajuego por aquí. Pero es verdad que a quién le apetece, ¿no? Perder un peón, alfil E8 y estás lanzándote, puedes defender, era prácticamente imposible. Ahora, ya pasar una vez que te meta el Rey en H2, fíjate que el caballo quita esta casilla, no puedes pasar con el Rey si B4 te como, simplemente bloqueo y hubiera conseguido las tablas. Pero como digo, no es nada fácil dar un peón, puedes tener tus dudas y prefirió esperar con Rey C1, una jugada que ya es perdedora, porque después de Rey D7, Rey B2, Rey C6, está progresando muchísimo el Rey, Rey A2, Rey D5, Rey A3 y parecería por un momento que no puede pasar, ¿no? Porque está quitado este y este. Pero fijaos que Magno se encuentra la forma. Le juega Rey C5 y le deja el Zuzban. Zuzban quiere decir la obligación de mover, te obliga a empeorar la posición. El caballo en G3 está defendiendo y te voy a hacer B4 cuando quites al Rey, que lo tienes que quitar. Rey B2. Aquí Magnus hizo alfil D1, Rey C1, alfil F3, mejoró un poquito el alfil y decidió jugar B4, que fue un error. Están jugando una partida a ritmo rápido, no es una partida clásica de toda la vida, y seguramente con más tiempo hubiera encontrado la maniobra exacta, que era antes de jugar B4 podía haber colocado el alfil en E8. Y más tarde vamos a ver por qué. El alfil en E8 estaba presionando H5, la idea es exactamente igual que vamos a ver en la partida, jugar B4, pero hay una diferencia muy importante que vamos a ver en la partida, así que de momento ni te la cuento. Y es que jugó B4 directamente para C por B4, Rey D4. Jugar muy agresivo, queriendo pasar el Rey, comiéndote todos los peones. De hecho parecería que va a ganar, pero sin embargo, tras C3 y, por ejemplo, ahora jugó Rey D3, pero contra Rey E3, al no estar el alfil en E8, existe esta jugada caballo por F5, E por F5 y B5. Con el alfil en E8 no hubiera sido posible, A por B y E6. De repente estás coronando este y estás coronando el otro y las negras tienen serios problemas para controlar los peones. Ese es el tema, el contrajuego que va a encontrar Visi Annan, como digo, con el alfil en E8 no hubiera existido. Fallo ahí de Magnus, que dio la oportunidad de buscar contrajuego a Visi Annan. Sin embargo, gracias a esto vamos a ver un final espectacular. Y es que jugó con Rey D3, Visi tira con B5, A por B, hace A6, avanza todo lo que puede, Rey D2, hace A7. Aquí juega con alfil de 5 y ahora Visi dice, bueno, pues caballo por F5 y E6. Como digo, no tenían mucho tiempo, es complicado, parece que caballo F1 daba para igualar, pero es que es muy natural pensar, oye, te hago caballo por F5 y por F6, no puedes comer porque te coronó y te estoy coronando, ¿no? Y además, es que las negras, fijaos qué posición más increíble, no tienen ningún peón pasado. Ahora mismo no tienen ningún peón pasado. Es verdad que lo crean con B4, si C por B, C3, pero Visi cálculo E7, B por C, quito, te estoy coronando. Te estoy coronando, ¿no? Y ahora jugó C2. ¿Y qué pasa aquí? Coronó con A8. Si hubiera coronado E8, le hubiera hecho C3 jaque y cuando muevas el Rey, C1 jaque también. Es decir, Rey A3, C1 te coronó, Rey B4 y ahora por ejemplo C2 para Dama B2 a la siguiente y coronar este. Así que ganas la partida. Pero Anand tenía esta idea. A8 te coronó aquí, si coronas te estoy comiendo este y contra alfil por E8. Esta idea es fantástica porque ahora si C1 estoy ahogado, fíjate, no tengo jugada y te obligo a entablar con Dama E3. La Dama loca si Rey por E3 estoy ahogado, no tengo jugada. Fantástico recurso, Rey D1, Dama E2 y ahogado. Esa es la fantástica idea que tenía aquí Visi Anand. Parece que la jugada más precisa era C3, que es increíble. Sin embargo, le hace alfil E8, que es muy natural. La idea contra Dama D8, como sigo, alfil D3 y te quiero coronar. Increíblemente esta posición no se gana por el negro de milagro y es que aquí todavía hay una opción de tablas que no vio Visi Anand. Vamos primero a ver cómo fue la partida y después vamos a volver a esta posición. Jugó Dama D4. La idea, si C1 Dama, volver a lo que hemos visto antes. Dama E3, si Rey por E3 estoy ahogado. Si Rey D1, Dama E2, exactamente lo mismo, me capturas y estoy ahogado. Sin embargo, aquí en una de las posiciones más mágicas que vas a ver en mucho tiempo, le coronó caballo C1. Le corona caballo para evitar los temas de ahogado. No puede irse A1 y contra Rey A3 tranquilamente le hace C3 para coronarle el otro. La cosa es que si Dama F2 te hago caballo E2 y te avanza y no hay forma de pararlo. De hecho, la partida fue Dama B6, caballo E2. Intentó buscar aquí contrajuego, pero es que le corona y se acaba completamente la partida. Aquí tuvo que abandonar por C1. Qué increíble coronación de caballo. Y fijaos qué pasaba. Las tablas eran en esta posición. Bici tenía que haber jugado Dama B6 directamente para comerse el de H6 contra C1 y llegar a la misma posición que intentó llegar aquí. Fijaos, Dama por H6. Pues aquí tenía la oportunidad de haberlo hecho directamente con Dama B6 cuando le coronaban quitarse, haber comido, haber vuelto y haber sacrificado la Dama para entablar con este peón. Oye, Bici, ¿qué quieres que te diga? Yo te perdono por este error. Y además, gracias a eso, hemos podido ver esta posición que a mí me encanta. Una coronación de caballo ganadora en la que en esta posición juegas C1, evitas los ahogados y gracias a eso tiras el peón de C y ganas la partida. Como digo, partidón tremendo el que hemos visto. Vaya finalito, muy técnico, con muchos detalles. Los de Zudan, cómo lo ha ido apropiando, cómo ha ido pasando el rey. Gran partida entre Bici Anant y Magnus Carlsen. Y nada, espero que te haya gustado. Y ya sabéis, como siempre, esto es DivisTV. Suscríbete para seguir atento a más vídeos que suba. Sin más, un abrazo y nos vemos en próximos vídeos.